Mieloma múltiple El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas que ocurre cuando las células comienzan a crecer sin control. Durante el mieloma múltiple, las células cancerosas se acumulan en la médula ósea y desplazan a las células sanguíneas sanas. Síntomas Los signos y síntomas del mieloma múltiple pueden variar y en la etapa inicial de la enfermedad puede no haber ninguno. Sin embargo, cuando se manifiestan los signos y síntomas, estos pueden comprender Dolor en los huesos, especialmente en la columna vertebral o en el pecho Náuseas Extrañimiento Pérdida de apetito Desorientación o confusión mental Fatiga Infecciones frecuentes Adelgazamiento Debilidad o entumecimiento en las piernas Sed excesiva Factores de riesgo Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer mieloma múltiple son los siguientes Edad avanzada El riesgo de padecer mieloma múltiple aumenta con la edad. La mayoría de las personas recibe un diagnóstico de mieloma múltiple a los 65 años. Sexo masculino Los hombres tienen mayor probabilidad de manifestar esta enfermedad que las mujeres Raza negra Las personas de raza negra tienen más probabilidades de desarrollar mieloma múltiple que las personas de otras razas. Antecedentes familiares de mieloma múltiple Si un hermano, hermana o padre tiene mieloma múltiple, tienes un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Antecedentes personales de gamapatía monoclonal de significado incierto El mieloma múltiple casi siempre comienza como gamapatía monoclonal de significado incierto, por lo que tener esta afección aumenta el riesgo. Complicaciones Algunas complicaciones del mieloma múltiple comprenden Infecciones frecuentes Las células del mieloma inhiben la capacidad del organismo de combatir infecciones. Problemas óseos El mieloma múltiple también puede afectar los huesos y provocar dolor, adelgazamiento y fracturas en los huesos. Función renal disminuida El mieloma múltiple puede afectar la función renal e incluso causar insuficiencia renal. Recuento bajo de glóbulos rojos, anemia Como las células del mieloma desplazan las células sanguíneas, el mieloma múltiple también puede causar anemia y otros problemas de la sangre. Diagnóstico En ocasiones, el mieloma múltiple se diagnostica cuando el médico lo detecta por accidente, durante un análisis de sangre realizado por otro trastorno. También se puede diagnosticar si tu médico sospecha que tienes mieloma múltiple en función de tus signos y síntomas. Las pruebas y los procedimientos que se utilizan para diagnosticar el mieloma múltiple comprenden Análisis de sangre Análisis de orina Examen de la médula ósea Pruebas por imágenes Tratamiento Una vez diagnosticado, si tienes síntomas, el tratamiento puede ayudar a aliviar el dolor, controlar las complicaciones de la enfermedad, estabilizar la afección y retardar el avance del mieloma múltiple. Sin embargo, a veces es posible que el tratamiento inmediato no sea necesario, ya que si tienes mieloma múltiple pero no estás experimentando ningún síntoma, es posible que no necesites tratamiento de inmediato. En estos casos, es importante que consultes con tu médico. Las opciones de tratamiento estándar comprenden las siguientes Terapia dirigida Los tratamientos con medicamentos específicos se enfocan en debilidades específicas presentes dentro de las células cancerosas. Al bloquear estas anomalías, los tratamientos con medicamentos con diana específica pueden producir la muerte de las células cancerosas. Inmunoterapia La inmunoterapia utiliza tu sistema inmunitario para combatir el cáncer. Quimioterapia La quimioterapia utiliza medicamentos para destruir las células cancerosas. Los medicamentos matan las células de crecimiento rápido, incluso las células de mieloma. Se usan dosis altas de medicamentos de quimioterapia antes de un trasplante de médula ósea. Córticoesteroides Los medicamentos córticoesteroides regulan el sistema inmunitario para controlar la inflamación en el cuerpo. También actúan contra las células de mieloma. Trasplante de médula ósea Un trasplante de médula ósea, también conocido como trasplante de células madre, es un procedimiento para reemplazar la médula ósea afectada por la enfermedad por una médula ósea sana. Antes de un trasplante de médula ósea, se extraen de la sangre células madre productoras de sangre. Luego recibes dosis altas de quimioterapia para destruir la médula ósea afectada por la enfermedad. Posteriormente, las células madre se inyectan en el cuerpo, donde se transportan a los huesos y comienzan a reconstruir la médula ósea. Radioterapia La radioterapia usa haces de energía de gran potencia de fuentes como los rayos X y los protones para destruir las células cancerosas. ¿Cómo se usan los tratamientos? La combinación de tratamientos que probablemente recibas dependerá de si te consideran un buen candidato para el trasplante de médula ósea. Esto depende del riesgo de que la enfermedad avance, de la edad y de la salud en general. Si te consideran candidato para un trasplante de médula ósea, la terapia inicial probablemente incluirá una combinación de tratamientos como terapia dirigida, inmunoterapia, corticoesteroides y a veces quimioterapia. También dar repetir otra tanda del tratamiento que inicialmente fue útil. Otra opción es intentar uno o más de los otros tratamientos utilizados normalmente como terapia de primera línea, ya sea solo o en combinación. Tratamiento de las complicaciones. Debido a que el mieloma múltiple puede causar una serie de complicaciones, es posible que también necesites tratamiento para estas afecciones específicas. Por ejemplo, dolor de huesos. Los analgésicos, la radioterapia y la cirugía pueden ayudar a controlar el dolor de huesos. Complicaciones renales. Las personas con daño renal grave pueden necesitar diálisis. Infecciones. Es posible que el médico recomiende ciertas vacunas para prevenir infecciones como la gripe y la neumonía. Pérdida de masa ósea. Es posible que el médico recomiende medicamentos que fortalecen los huesos para ayudar a prevenir la pérdida de masa ósea. Anemia. Si tienes anemia persistente, es posible que el médico recomiende medicamentos para aumentar el recuento de glóbulos rojos. Para más información sobre el mieloma múltiple, visita nuestro sitio especializado en www.medicinaysaludpublica.com. Recuerda que en MSP te queremos saludable.